Hasta el momento no hay ninguna formalidad, yo les digo a ustedes si quieren verifiquen en el SECOP que ahí se sube toda la información y es pública y es de además de acceso fácil a todos los ciudadanos y las veburías y que las veburías pues tal vez nos enseñen el radicado, pues si lo tienen hoy de que ya hay alguna solicitud porque pues la desconozco y ayer hice un comité y no me han radicado absolutamente ninguna solicitud, ni de plazo adicional ni de recursos adicionales. Pero de acuerdo al cronograma y a lo que se tiene y este comité de obra, ¿para cuándo estaría concluido? Nosotros creamos que en el mes de diciembre allá la idea es que se estén entregando las obras, si se debe un equipo que se debe importar, es un equipo que es la bomba la que hace que la piscina, especialmente la piscina grande y la de competencias, no la de clavados, se deba importar desde los Estados Unidos, espero que esté a tiempo, sería lo único que nos faltara en caso de que el proveedor de Estados Unidos, donde me han dicho que se compró o se va a comprar, llegue a tiempo. Pero la piscina quedaría en operación, se puede poner una bomba provisional mientras la bomba llega, ese no es el problema que tendríamos. A mí la preocupación que me asistiría en caso de que hubiese algún retraso, es que estemos retrasados en las graderías, por ejemplo, ayer en el cronograma me dijeron que vamos a hacer el llenado de toda la piscina grande para hacer la prueba de estanqueidad en la primera semana de noviembre o segunda semana de noviembre y una vez hecha la prueba de estanqueidad y que es que haya quedado muy bien toda la impermeabilización del vaso de la piscina grande, se procede inmediatamente a hacer el enchape. Enchapada, llenamos la piscina y ya estaremos en el cronograma finalizando las graderías que estamos construyendo porque ya el Coliseo Bucho, ustedes lo vieron que ya fue completamente terminado, estamos ya en la parte de la cubierta y todo lo que tiene que ver con la rampa, las plataformas mejor donde se hacen los clavados, también van a ser importadas, que eso ya está en trámite.